Ha llegado un nuevo amanecer en la radio de Morelia, transformará tu vida, desde este momento vivirás con nosotros una nueva experiencia inimaginable, es tiempo de despertar, hazlo aquí y ahora, es tiempo de despertar, bienvenidos al que cree, todo le es posible, comenzamos. Hola amigos, muy buenos días, muy buenos días tenga usted esta mañana, esto es tiempo de despertar, una mañana de, 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 miércoles, miércoles, media semana, el último miércoles también, media semana de la última semana, bueno ya ni completa verdad, cuando termina el año, mañana, 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 se falta un año para salir, ya estamos llegando a la, a la recta final, ya a la meta más bien, ya, ya. Lo superamos. No, 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 hasta que hayamos pasado, no, 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 a veces sucede que, que ya llegando, no, no, ¿qué le pasó? Le dio un cadambre. Ay, no. Dios les bendiga, buenos días, ánimo, esto es tiempo de despertar y les saludamos con mucho gusto. Fanny, ¿cómo estás? Buenos días. Hola pastor, muy buenos días, bien agradecida con el Señor por esta nueva oportunidad de vida. Eso es bueno, eso es bueno. ¿Y cómo está, Anita? Contente, agradecida por el Señor, por todas las pruebas, por todo lo que nos ha permitido vivir, porque la victoria que nos ha permitido experimentar es mucho más grande, esa victoria que Él ya nos ha dado. Así es. Tenemos que ser agradecidos con el Señor, porque hasta, hasta este momento hemos pasado o sorteado ya muchas situaciones difíciles, muchos peligros, el año no ha sido fácil, la vida no es fácil, pero hasta aquí estamos. Y hasta aquí Él nos ha sostenido. Así es que, y gracias a Dios por sus vidas, qué bueno que está con nosotros en esta mañana, les saludamos con muchísimo gusto, y deseamos que la paz del Señor esté en su corazón. Recuerda eso, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento es lo más importante. Si estamos en paz con Dios, si las cosas están bien con Dios, mire, lo demás se puede organizar. Pero es, lo básico es estar bien con Dios. El problema es que si no estamos, ni siquiera reconocemos a Dios en nuestras vidas, ahí sí ya no hay salida. Sí, porque usted puede buscarle por todos lados y aparentemente le va a encontrar, pero no hay salida. Por eso vamos a hablar hoy, esta mañana, de un tema bien importante, la humildad. Se necesita ser humildes para poder salir de cualquiera de nuestros problemas. Pero antes, vamos a encomendarnos a Dios, en el nombre de Jesús. Amado Padre Celestial, en esta mañana estamos delante de tu presencia, dándote tantas gracias por este día. Gracias por tu misericordia y tu bondad, tu amor derramado hacia nosotros. Te pedimos perdón porque ciertamente hemos fallado, hemos hecho cosas que no te son gratas. Pero también te damos gracias por tu perdón, porque cuando nosotros lo confesamos, tú nos perdonas. Dice tu palabra, que tú eres el injusto para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. En esta mañana te pedimos, Espíritu Santo, que nos reveles esa palabra, que seas tú hablando a nosotros, que no sea humana sabiduría, sino que en esta hora seas tú guiándonos a cada instante y que podamos poner en práctica todo aquello que aprendamos. También bendice a quienes nos escuchan, si están pasando por momentos difíciles, dales esa paz que sobrepasa todo entendimiento y la sabiduría que necesitan. En el nombre de Jesús te lo pedimos, amén y amén. Así es, queridos amigos, pues buenos días. Anita, nuestros teléfonos para que estén en contacto con nosotros, nuestros amigos. Claro que sí, teléfono en cabina para llamadas 443-324-4466 y para mensajes de WhatsApp 4433-250568. Ok, ahí están nuestros teléfonos, están en contacto a través de WhatsApp o a través de la llamada directa aquí a cabina. Dios bendiga sus vidas y felicidades a los que cumplen años de antemano, porque luego me dicen, es que no me han felicitado, no, no, es que de una vez me las he hecho a todos. Felicidades, ánimo, buen día. Felicidades, ánimo, buen día. Gracias a Dios por la Fuente de Vida a las 5 de la tarde. Mañana sí es a las 5, ¿eh? Perdón, el sábado le cambiamos el horario, los sábados es a las 6, pero este jueves tenemos nuestra reunión a las 5 de la tarde, de 5 a 6 y media, más o menos, 6.45, para que usted alcance a llegar a casa, a terminar la preparación de los tamales, de lo que vaya a hacer para cenar y a darle gracias a Dios, de forma recatada. Recuerde que no usar este, ¿cómo se llama? ¿Pirotecnia? Pirotecnia. Esos cuetitos que salen tan caros después, y los otros cuetitos también, se me dicen, no se ponga cuete, para los que no entienden, a los que nos están escuchando en el extranjero, cuete, es decir, bebodo, borracho, agarraron el cuete. Y la verdad es que mejor no lo haga, la verdad es que ni le sabe la fiesta, a lo mejor un rato sigue en lo que anda medio atarantadón, pero después ya no, y eso es lo que no entiende el ser humano, o no entendemos que los excesos son malos en todos lados, hasta en el fútbol, por eso, pues le recomendamos eso. Ojalá usted pueda entenderlo y disfrutar esta fiesta de fin de año en familia, solamente en familia, no salga, no se vaya de fiestas de pachangas, este, guárdese en casa, nada más sea con su familia, es más, ni invitados, no, no, ¿sabe por qué? Porque los invitados a veces son los que... Los que llevan el virus. Sí, o sea, nosotros pues ya conocemos el ganado que hay en casa, ¿no? Digo, pues no, los virus que hay en casa, pero los otros ya no, no, no sabemos. Así que cuídese mucho, Dios les bendiga a todos, ánimo, buen día. Anita, capítulo 5 del Libro de los Reyes, segundo Libro de los Reyes, capítulo 5, versículo 1, la historia de Eliseo y Naamán, ¿qué dice? Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, y lo tenía en alta estima, porque... Sí. Porque por medio de él había dado Dios salvación a Siria. Era este hombre valeroso, en extremo, pero leproso. ¡Wow! Interesante este primer versículo, y vamos a analizarlo un poquito a la luz de la palabra del Señor, a la luz del Espíritu Santo también. Bien, mire, está hablando de un hombre, y cuando la Biblia habla de un hombre, el mensaje es para nosotros, sí. Dios habla acerca de David, y el David somos nosotros. Dios habla acerca de Ruth, y la Ruth es usted. O sea, Dios siempre nos está enviando mensajes claros. Y en esta ocasión habla de Naamán, que era un general, dice, del ejército del rey. O sea, era un hombre, ¿qué? Grande delante. Importante. Importante. Un hombre importante. Dice, era un general del ejército, o sea, era así como el, no me imagino yo como el más importante, el secretario de defensa, ¿no? Era importante, se las llevaba de a bien con el presidente de la república, y eran cuates, y es normal, es normal, porque el rey tenía que tener confianza en quien era el que le iba a defender en un momento dado. Y dice que, que eso era, era el, era general del ejército del rey de Siria. Siria era una nación en ese entonces, una nación fuerte, poderosa, era una nación como, como un, como lo que hoy son China, este, Estados Unidos, Rusia, Inglaterra. Así, naciones fuertes, poderosas, no como una nación como México, no, 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 nada que ver. No, no, eran naciones poderosas en, en todo, pero, pero más en el área del, del ejército, sí, del militar. Dice, era general del ejército del rey de Siria, dice otra cosa, ¿era qué? ¿Era qué? Varón grande delante de su señor. Era varón grande, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Que, que el, que el rey lo tenía en gran estima. Claro que sí, varón grande delante de su señor. Era una persona importante, ¿sí? Y que se le estimaba. Ah, no, es, es que, está bien que sean, pues, pero le estimaba. No, no, si, 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 iban a su casa, hacían su, 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 su carne asada de vez en cuando, ahí, ahí, sabe. O sea, le, le estimaba. Entiéndame esto. O sea, estaba en una posición social excelente. No, 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 no tenía nada que ver ahí otra cosa. No, no, tenía billetes, claro que sí. ¿Cómo no va a tener? Si era parte del gabinete Pues allí Tres chanchullos por ahí Digo, este Bueno, usted sabe eso, ¿no? Era varón grande delante de su señor Allí estaba construyendo el aeropuerto, ¿no? Porque Los generales Dice, y lo tenía En alta estima Dígese Lo estimaba mucho Y eso ya va más allá de que me caes bien La alta estima Es De verdad te quiero Ya en En plata pura decía alguien No, este No, 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 es que esto Ya dejemos lo Lo oficial y la paramaya No, 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 sí te estimo Y le caía bien Y dice Y lo tenía en alta estima Porque, ¿por medio de qué? Por medio de él Dios le había dado salvación a Siria Fíjese Dios, mire Tenía el favor de Dios también ¿Sí? Porque Por medio de él ¿Sí? Dios Había Este Cuidado a esa nación No estamos hablando de salvación espiritual Estamos hablando de la salvación de De la guerra De la guerra Sí, sí De esa salvación O sea Dios usa a las personas ¿Sí? ¿Para qué? Para bendecir a una nación Y mire Era No, 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 no Si tenía tantas cualidades Que Dios hasta la había usado Además ¿Qué dice? ¿Era qué? Valeroso En extremo Era este hombre Valeroso En extremo No, no, no Este decía Nos vamos a dar unos Pues vámonos Vamos a la guerra Vamos a la guerra No tenía miedo ¿Sí? Como algunos que yo conozco No, no Tienen miedo Vámonos Sí, sí Mire, tenía un montón de cualidades Cosas buenas El namán Pero Pero Ahí está un pero Pero Ahí está El pelo En la sopa ¿No? La mosca en el plato Sí Como Llega Llega Aquel hombre Y le dice al mesero Venga mesero Mire Hay una mosca en el plato Pero no se la vamos a cobrar Es la carne Es parte de él Sí Entonces dice Pero Leproso Pero Estás amolado O sea Puede usted tener todo Usted ser La señorita más guapa Haber sido Señorita Michoacán Señorita México Lo que haya sido Tener Hartos billetes También Mire Yo conozco gente Gente que Tiene dinero Y Y Y que Desgraciadamente Digo Están sufriendo Ese Ese Pero Leproso Es algo Que está Impidiendo Que usted Realmente Sea feliz Y Y el hombre El ser humano A veces Se parte La mollera ¿Para qué? Para tener Dinero Porque ese es La Ese es el Estándar de éxito En este En el mundo Tienes dinero Eres importante Tienes dinero Eres exitoso Tienes dinero Te pones guapo Sí O guapa ¿Por qué? Porque si es el mundo Pero Yo quiero decirle Esta mañana Mire 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 Lo que Lo que está Hablando aquí Está enfermo Y está enfermo De una enfermedad De muerte Una enfermedad Que entonces Era incurable Sí Se va a morir Y además Era Una enfermedad Que ¿Cómo se Los tenían que sacar De la sociedad? Los aislaba Sí Y eso es triste Y Ahora que Que Hace unos Días Este mes Sí Que murió mi amigo Yo no pude ir a su funeral No pude Estar allí En el último día Con Con Su esposa Sus hijos Que me estimaban Y me estiman Y que yo los estimo A tal grado Que Es que me dolió ¿No? ¿Por qué? Por una enfermedad Y Y eso es lo que pasa En la vida Miren No es que todos Vamos a enfermar De COVID Quiera Dios que no ¿Verdad? Pero El problema No es el COVID Quiero decirle El problema es Que No Hemos sido Humildes Delante de Dios Y hemos dado Un lugar Decíamos el día de ayer Nos quedamos en eso Hemos dado Un lugar a Dios Secundario En nuestras vidas ¿Por qué? ¿A quién le damos Más importancia? A las cosas Y eso se llama Y Doloridad Cuando nosotros Adoramos más Y fíjese lo que usted dice Te adoro Mi niño Sí, está bien Pero primero está Dios Adoro mi trabajo Está bien Que sea chambeador usted Pero primero está Dios Adoro mi car Mi cartera ¿No? Y va a decir Sí, usted adora su cartera Y se la quitan Siente que se Se le acabó Al mundo ¿No? Porque su confianza Estaba puesta En su cartera O en su trabajo O en un deporte O en un vicio Es más degradante Eso sí En un vicio Adoro La La chela ¿Cómo se llama? La graciela esta Adoro Este La piedra Esta ¿Cuál piedra? Pues no sé ¿Qué es una piedra? De veras Yo no sé ¿Cómo es eso? Pero La voz quiero saber No me voy a investigar mucho No me ha movido mucho A investigar Pero su roquita Dicen Entonces Nuestra Nuestra visión No está en Dios Nuestro Nuestra prioridad Está alterada Y hay gente Que le gusta trabajar Y está bueno Yo 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 les digo Pero Hacemos tantos planes Que Sobre la vida Sin tomar en cuenta Dios Que cuando estamos allá Y nos ha ido bien Yo no digo que no le va bien Pero se tropieza Y está en el suelo ¿Hacia dónde? ¿Quién te va a levantar? Wow No se preocupe Voy a una A una pausa Y regreso No le cambie Dios le bendice Volvemos en un minuto La radio se enciende diariamente En punto de las 6 de la mañana ¿Sabes por qué? Porque es tiempo de despertar El programa que impacta tu vida En todo tiempo Con el amor de Dios Escúchalo por el 105.1 FM Radio Fórmula Morelia De lunes a sábado 6 de la mañana Llena tu corazón de palabra viva Porque Ante cualquier situación Jesús es la solución Para Él no hay imposibles Es tiempo de despertar Porque Al que cree Todo le es posible Ya es tiempo de despertar Hazlo con los otros Continuamos 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 Queridos amigos Gracias por acompañarnos En esta mañana Fría Pues ya Ya todos los días Son fríos La verdad Ya se está acostumbrando uno Ya se acostumbra uno Sí la verdad Es que sí Ya la chamarra Te da calor Sí Seis grados Apenas ahora Pero se sienten como dos Saludos para quien Fanny Sí tenemos saludos Para Ofe Solís Y Antonio Solís Eduardo Gil Para la señora Salud Cano Adriana Ocaña Y su esposo José Armando Aguirre Para la familia García Guerrero Ana Berta López Martita López Rubí Esmeralda También para Carmelita Torres Ofelia Gómez Blanca de Jalapa Para las hermanas Gaitán Vicky y Yoli Y también para Joaquí Que nos traiga pan De allá de donde está ¿Dónde va? Porque dice que Todavía Joaquí Se quedó dormido No, no Dice que Ahora sí madrugó ¿A quién más saludamos? Saludamos a Maribel Y a Jerónimo Que nos escuchan En San José Coapa Y a toda la gente Que nos escucha por allá A Salud Reyes A Beatriz Calvillo Su esposa A su hija Letza Y a Elvia Reyes A Sergio López A Gaby Ruelas León Que nos escucha En Marabatío A Marta Ayala Que nos escucha En Tejaros Y a Dina Ayala Que también nos escucha Y a Julieta Ramírez Muchas gracias Gracias a Dios Por sus vidas Repórtese Con nosotros Esta mañana Una vez más Nuestros teléfonos Este Anita Para que nos llamen Para que estén en contacto Aquí directo 443 3-3-24-44-66 Ese es para llamadas Y 44-33-25-05-68 Para mensajes de Whatsapp Ok Con gusto Vamos a orar Por esa situación O vamos a darle gracias Por esa bendición También Y estamos hablando De Naaman El Naaman El Sirio El general sirio Aquel Este Que tuvo que Rendirse Delante de Dios ¿Por qué le estoy diciendo esto? Porque Es básica La humildad Si nosotros No nos humillamos Dice Segunda de Crónicas 7-14 Si se humillaren Mi pueblo Sobre el cual Mi nombre es invocado Y oraren Y buscares mi rostro Y se convirtieren De sus malos caminos Entonces Yo los oiré Desde los cielos Perdonaré sus pecados Y sanaré su tierra Mire Este versículo De la Biblia Es clave Yo creo que es tan importante Como Juan 3-16 Y como todos los demás Es que necesitamos Si queremos salir De nuestras situaciones Difíciles Y imposibles A veces Solamente Con humildad Ciertamente La Biblia dice Allá en 1 Corintios 10-13 Que Que si Nosotros Tenemos problemas Ya tenemos también La solución Dios pone la solución ¿No dice así? No os ha sobrevenido Ninguna tentación Que no sea humana Pero fiel es Dios Que no os dejará Ser tentados Más de lo que podéis resistir Sino que dará también Juntamente Con la tentación La salida Para que podáis soportar Ok O sea Dios dice Juntamente Con el problema Viene La solución Viene La salida Y Y el caso Para Naamán Es evidente Sí Fíjese Y a veces La salida Viene de donde Menos usted Se lo imagina ¿Y qué pasó aquí Con este señor? Que Todo Todo muy bonito Pero, pero, pero Pero Ahí está el pero Le decíamos Nosotros El pelo en la sopa El negrito en el arroz Hay algo que no está bien En su vida Yo sigo insistiendo En algunas personas Que Desgraciadamente Tienen éxito Por todos lados Pero Ahí tienen un problema En su familia ¿En su familia no les está yendo bien? No O sea La familia Está Dependida De puros alfileres ¿Por qué? Porque el hijo Es drogadicto La esposa Este Ya causó problemas El esposo Anda de picos pardos Y Este El Los vicios ¿Sí? Las enfermedades Póngale que usted Está muy santo Pero Está enfermo Tiene cáncer ¿Sí? Tiene alguna enfermedad De esas graves ¿Sí? Entonces Ahora Fíjese Ahora La solución ¿De dónde De dónde Podrá venir La solución A todo esto? El versículo Dos Ahí tienes Fanny El versículo dos Que dice Y de Siria Habían salido Bandas armadas Y habían llevado Cautiva de la tierra De Israel A una muchacha La cual servía A la mujer De Namán O sea Era una Una niña Una Una jovencita Sirviente Que De 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 la esposa De Del Namán Del Este General Y Dice el versículo tres Esta dijo a su señora Si rogase mi señor Al profeta Que está en Samaria Él lo sanaría De su lepra Wow Pero fíjese Otra vez Si Robase Si se Humillare Si no se Ya se fregó Si porque Si no te humillas Si no eres humilde Como para Como para creerle A Dios Y fíjate Quien se lo dijo La sirviente De la casa Como le va a hacer caso Yo Ya me lo dijera El doctor El Este El especialista No pero me está diciendo No No Y luego Menos voy a ir Allá donde dice Porque yo Me caen gordos Todos esos evangélicos Los cristianos Me caen mal Si ¿Por qué voy a ir? Bueno Pues si sé Si no sé Pues aguántese Si Si usted Quiere salir Realmente Del problema Ese en el que está Esa situación Tan difícil Que está viviendo Ahora ¿Cómo lo vamos a hacer? Humillándonos Delante de Dios Por el camino De la humildad No hay de otra No hay de otra ¿Si? Dice Humillados pues Bajo la poderosa Mano de Dios Dice el capítulo Cinco De primera De San Pedro Capítulo cinco Versículo seis Si se humillaron El pueblo Si Dice acá En crónicas Pero Si nos humillamos Bajo la poderosa Mano de Dios ¿El qué? El nos exaltará Cuando fuere tiempo Cuando sea tiempo En su tiempo Dios nos va a sacar De esa situación ¿Y cómo nos vamos a humillar? ¿Cómo nos vamos a humillar? Ahí dice el versículo siete Primera Pedro cinco Siete Echando Echando Toda vuestra ansiedad Sobre él Porque él tiene cuidado De vosotros Echando Toda Echando Y mire Y vaya La palabra Esa es medio especial Pero Pero Poniendo Vamos a decirle Poniendo nuestra confianza Nuestra fe En Dios Si Poniendo nuestra confianza En él ¿Por qué? Porque él tiene cuidado De nosotros Si pero Y ha puesto una salida Si pero Pero falta que nosotros Acudamos a él Y le digamos Señor Dime cuál es esa salida Exacto Falta la humildad Falta la humildad Por eso Por eso Muchas familias Están destruidas ¿Por qué? Porque no ha habido humildad No fuimos lo suficiente humildes En el momento dado De pedirle a Dios Perdón Porque nos equivocamos Sino El orgullo La soberbia Es lo que Lo que nos sostiene O lo que nos mantiene En esa situación Porque pues Es que ¿Cómo? Si yo soy fulano Ah mira A mí no me vas a hacer Ay Y Y sabe Diario Diario La gente Que nos pide consejo Vemos lo mismo Exactamente lo mismo O sea Por un lado Orgullo Soberbia Y por otro lado El problema ¿Sí? O sea No puede haber solución Si no hay Humildad Humildad Dice Si rogase Mi señor Al profeta Que está en Samaria Él lo sanaría De su lepra Pero si lo hiciere Y Yo creo que Le platicaron ¿No? Porque dice El versículo 4 Entrando a Amán A su señor Le relató diciendo Así y así Ha dicho una muchacha Que es Que es de la tierra De Israel Dice O sea Si le pasaron El tip Si le pasaron El recado Y si le interesó También a él Si claro que si Y fue con el rey Y le dice Oye rey Fíjate que Pues hay por ahí Unos que me están Hablando de Cristo Y Este Pero pues yo Tú sabes Que nosotros Somos empresarios Y como le vamos A hacer ¿Y cómo le vamos a hacer Casa a estos? ¿Sí? No, no, no Claro que si me interesa Me interesa Que nuestra empresa Funcione Que mi familia No se disgregue Que Que Me interesa La verdad No quiero divorciarme ¿Por qué? Pues porque mi suegro Es el dueño De toda la lana Pero a mí No sé si Si le Si le estamos Entendiendo pues ¿Por qué? Porque no le ponemos Atención A Dios Y dice Así y así Ha dicho Esta muchacha Que es de Israel Versículo 5 ¿Qué dice Fanny? Y le dijo El rey de Siria Anda Ve Y yo enviaré Cartas al rey de Israel Dice Pues Pues hazlo ¿Qué dice tu mujer? Le preguntó No, no dice en la Biblia Pero seguramente Le dice ¿Qué dice tu mujer? No, pues dice que si vaya Pues hazle caso A tu mujer Hombre Porque si no No te la vas a acabar Hazle caso ¿Sí? Vete Es más Yo te voy a dar Este Cartas ¿Cómo se llama? Mi recomendación Cartas de recomendación Con el rey de allá Porque somos colegas ¿Eh? El rey Yo soy rey Y pues yo le mando Voy a hablar por teléfono Para que te reciba bien No te va a esperar Claro Sí Déjame llamarle Ahorita Ahorita le llamo Y le hablas por teléfono Y le dices Sí ¿Pero qué crees? Fíjese lo que sigue En el versículo ¿Qué sigue? ¿Seis? ¿O dónde está? En el 5 todavía En el 5 todavía ¿Qué quiere decir? Salió pues Él llevando consigo 10 talentos de plata Y 6 mil piezas de oro Y 10 mudas de vestidos Ok Mire Llevaba un tesoro Él dijo Pues voy a comprar el favor Voy a comprar el favor ¿Y qué significa esto? Que todavía No se humillaba Todavía no era lo suficiente Él quería comprar el favor Como cuando usted Como cuando usted y yo Vamos delante de Dios Y le decimos Dios Si me haces esto Si tú me haces esto Yo hago esto Queremos comprar el favor No más que ahora lo hacemos Más religiosamente Te prometo que Que voy a dejar de De ser Las chupitos Sí Y yo Porque yo conozco Muchas chupitos Y entonces Dice Voy a dejar de ser eso ¿Sí? Y ya no me las voy a tronar Maestro Y todavía le dicen Maestro Y hay irreverentes Dicen ¿Qué onda Chuy? No ¿Cómo pues? Mire que sí me molesta eso Me molesta Pero Pero bueno Y es que así es El hombre La mujer Que no teme a Dios Que no hay temor de Dios En su corazón No lo aman pues No lo respetan Y no lo honran Claro No como lo van a honrar Si son una bola de pelafustán Sí Y todavía quieren que Dios los bendiga O quieren que Dios Les haga Un Milagro Dice Entonces Tenemos que aprender un poquito De esto Salió pues Y ahí lleva sus cosas Y se va Agarra el camino ¿Y qué dice el versículo 6? Tomó también cartas para el rey de Israel Que decían Así Cuando lleguen a ti Estas cartas Sabe por ellas Que yo envío A ti a mi siervo Namán Para que lo sanes De su lepra Para Él se hace Lo manda al rey Y le dice Tú te vas a encargar De sanarlo Tú eres el encargado De la sanidad De este chavo Y fíjate que Es mi general Así que O lo sanas O lo sanas Dice Luego que el rey Leyó las cartas Rasgó sus vestidos Y dijo Soy yo Dios Que mate Y dé vida Para que Este envía a mí Que sane A un hombre De su lepra Considerar ahora Y ver Cómo busca ocasión De pelear contra mí Ajá Sí O sea Dice Yo no Pues que está loco Este cuate En primer lugar Ni soy médico Para sanarlo En segundo lugar No tengo poderes Extraterrestres ¿Sí? Y ahí está la situación Dice Lo único que quiere Es pelear conmigo Y este es un pretexto Dice Hasta donde nos llevan Los problemas Voy a una pausa Y regreso No le cambie Dios le bendice Volvemos en un minuto Que es tiempo De despertar El programa Que impacta tu vida En todo tiempo Con el amor De Dios Escúchalo por el 105.1 FM Radio Fórmula Morelia De lunes a sábado 6 de la mañana Llena tu corazón De palabra viva Porque Ante cualquier situación Jesús es la solución Para él no hay imposibles Es tiempo de despertar Porque Al que cree Todo le es posible Fuente de vida Impactando al mundo Con el amor Con el amor De Dios Una iglesia Diferente Para gente Diferente Ven Acompáñanos a nuestras reuniones Estamos ubicados En Calza de la Huerta Dos mil doscientos setenta y tres Jueves Seis de la tarde Y domingo Diez de la mañana Doce del día Y seis de la tarde Lo mejor Está por venir Fuente de vida Ya es tiempo de despertar Hazlo con nosotros Continuamos 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 queridos amigos Gracias por acompañarse En esta mañana Dios bendiga su vida Es tiempo de despertar Y es tiempo de levantarse Todavía tenemos saludos Anita Claro que sí Para David Sánchez Para Pedro Herrera Araceli Herrera Para María Luisa Chávez Para Rosa María Moreno Para Socorro Fuentes Lucy Chávez Lupita Guzmán A la familia Miriam Martínez Que nos escuche en Capula A toda la gente Que nos escuche en Sinapecuaro Como es Angélica Monroy Y su esposo Jesús García María de los Ángeles Pérez Y Jesús Rangel También saludamos A la familia Magaña Que nos escuche en Austin, Texas A Irene Villaseñor A Hugo Chávez Almanilio Osornio Y a Ceci García Muchas gracias Gracias a Dios Por sus vidas Felicidades Ánimo Buen día Tenemos todavía Sí, también saludamos Con mucho gusto A la familia Iracheta Rico A la familia Pérez Pacheco Angélica Alvarado Cecilia Magaña Eymar Contreras Leobardo Cortés Freddy Alatorre Su esposa Cas Y su hija Isis También saludos Para Gustavo Moreno Para la licenciada Elvira Chávez Y para las familias Bazán Bazán Ortiz García García Pérez Que nos escuchan En el correo Muchas gracias Gracias a Dios Por sus vidas Capítulo 5 Del segundo libro De los reyes Interesante la historia De Naaman Sí Ya lo hemos comentado Algunas veces Pero cada vez Con un diferente enfoque Sí Y Dios La verdad Esta mañana Nos está llevando Por algo Que necesitamos Cómo salir De una situación Difícil Con humildad Por el camino Por el camino De la humildad Y de la fe Obvio La fe en Cristo Jesús Tenía que tener fe Pero llegó con el rey Y le dijo al rey Este Pues tú me tienes que sanar Porque eso dice La carta ¿No? Y el rey Dice Rasgó sus vestiduras Esa era una señal De impotencia Lo sigue siendo Ahora todavía Usted se jala los pelos Pues lo mismo hizo Que Este Y se Y se sintió ¿Cómo se llama? Incapaz de hacer eso Pues él Él no sabía Qué hacer Luego Él Dice Dijo ¿Soy yo Dios Que mate Y dé vida? Pues yo no soy Dios Dice Entonces Versículo 8 Fanny Cuando Eliseo El varón de Dios Soy yo Que el rey de Israel Había rasgado Sus vestidos Envió a decir al rey ¿Por qué has rasgado Tus vestidos? Venga ahora a mí Y sabrá que hay profeta En Israel Wow Fíjense Dios mismo nos llama Aquí El liceo Es el prototipo De Jesucristo ¿A dónde ¿A dónde has ido? No pues que fui Con los brujos De allá De Tecamaco ¿Cómo se llama? Por allá O con los de aquí De los de Pueblito ese Donde No les digo dónde Porque ustedes van a ir Va a querer ir Pero Pero usted quiere Que O con su dinero O va con el doctor Es que voy con el doctor Fulano de tal Ese sí es bueno No mire Yo no digo nada Contra los doctores Porque Me estaría Pegando en el pie Disparándome al pie Pero Pero Dios Debe ser primer lugar Y después Lo demás Sí Y le dice Mándamelo para acá Le dice El profeta Elisao Mándamelo Échamelo para acá A ver A ver Qué es lo que le pasa A este cuate Versículo 9 Y vino Namán Con sus caballos Y con su carro Y se paró a las puertas De la casa De Eliseo Sí Entonces Eliseo le envió Un mensaje Un mensajero Diciendo Ve y lávate Siete veces En el Jordán Y tu carne Se restaurará Y serás limpio Le dice Fíjate Ni siquiera Le recibió No O yo Que ya había llegado Y su criado Que se llamaba Giesi Giesi Le dijo Oye ahí está El general este Ah dile que haga esto Se lo mandó decir No se lo dijo Se lo mandó decir Y Namán Que dice el versículo siguiente Y Namán se fue enojado Diciendo He aquí yo decía Para mí Saldrá él luego Y estando Y estando en pie Invocará el nombre Del Señor Su Dios Y él Sará su mano Y tocará el lugar Y sanará la lepra Fíjese O sea Uno quiere Que Dios haga Como uno quiere Que nos haga el milagro Y todavía nosotros le decimos Cómo queremos Que nos haga el milagro Ah sí Que se vaya La negra esta Tomasa Y Sí Y Para que ya no le ande Haciendo cosas aquí A mi marido Sí Se quiere correr A la señoresa Y Pero deje que Dios Haga las cosas Usted quiere Que los milagros Sean como usted quiere Y no son como usted quiere Son como Dios quiere Para eso se necesita Otra vez Humildad Claro Sí Entonces estaba todo enojado El Señor este Y decía Yo esperaba que saliera Y que me dijera Pásele Señor Gobernador O como se llama Este general Y luego Invocar el nombre Me pusiera su mano Y yo sanaría Dice Pero si allá en mi tierra Hay mejores ríos Dice Y me está mandando Al río chiquito de aquí Digo al río Este del Jordán Y allá Dice Está Habana y Farfar Ríos de Damasco Que Que son mejores Que los de aquí Y Dice ¿Por qué tengo que Irme a lavar? Y luego Siete veces Y baños de asiento Ah Lo que le está diciendo es Pues es vergonzoso No como voy a estar allí O este Y todos me van a estar viendo Y las señoras lavando ahí Y ahí está el general Mira enseñando Este Si Entonces Ahí está sufriendo No sabe qué hacer Versículo 13 Anita Más sus criados Se le acercaron Y le hablaron Diciendo Padre mío Si el profeta Te mandara alguna gran cosa ¿No la harías? ¿Cuánto más? Diciéndote Lávate Y serás limpio O sea Dicen ¿Quiénes le ayudan? Sus amigos Sus siervos Le ayudaron Le dijeron Mira Mejor Obedece Ya Ya nos vamos ¿No? Sí Sí Ya Ríndete Sí Exacto Eso es Ríndete al Señor Sí Deja tu orgullo Deja tu Vanidad Porque muchas veces Por vanidad Que no hacemos las cosas O por el que dirán Ah ¿Cómo crees que yo voy a ir a Fuente de Vida? No ¿Cómo crees? No 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 Es Una iglesita por ahí No 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 Si Dios te ha puesto en tu corazón Que vayas Ve No soy yo Es el Señor el que nos está hablando Sí Y además No es una iglesita también para decirte ¿Sí? ¿Por qué? Porque donde está el Espíritu del Señor Allí hay libertad Y allí hay poder de Dios Para sanar Para restaurar tu vida Yo no sé qué está pasando en tu vida esta mañana Y durante este año Cómo te ha ido La verdad es que Creo que tenemos que ir al Señor Tenemos que ser humildes y decirles Señor Pues perdónanos Porque la verdad es que Nuestra vida Nuestra familia No No nos ha ido bien Ni en las finanzas Ni en Y a usted ponga ahí su Exponga su caso delante del Señor Y Él obrará Su perfecta voluntad Él le bendecirá Seguramente Le sacará de esa situación Seguramente Porque Porque tenemos un Dios bueno Un Dios de poder Un Dios de misericordia Pero lo único que requiere Es que usted Crea y sea humilde Venga al Señor Que usted No puede venir Está en otro país En otra ciudad Acérquese a Dios Y usted En este En humildad también Ríndase al Señor Es más No espere a la tarde Hoy mismo Esta misma mañana Usted Ríndase al Señor Dígale Dios Perdóname Yo no sé Qué le diste al pastor Pero todo le está atinando conmigo Y si es así Pues hágalo Hágalo Porque no soy yo Es el Espíritu Santo El que está hablando A través de su palabra Porque esto ya estaba escrito No lo acabamos de escribir Ya estaba escrito Dice Versículo 14 Él entonces Descendió Y se zambuteó Se zambulló Siete veces En el Jordán Conforme a la palabra Del varón de Dios Y su carne Se volvió Como la carne De un niño Y quedó limpio Dígese ¿Hasta cuándo Fue sanado? Hasta que obedeció Hasta que obedeció Después Dice que la humildad Te lleva a la obediencia Y la obediencia Trae bendición O sea No le estamos diciendo Cosas raras Ni Este Ni ecuaciones Imposibles Es muy sencillo Cuesta Si cuesta Ser humilde Y asistir No Pues ahí Seguramente Pues yo tengo Este Dinero Tengo fama Y pues ¿Qué va a decir la gente? Me van a ver allí No se preocupe No se preocupe No se preocupe Cerramos los ojos Seguramente Dios Le va a hacer casa A usted Yo les decía Antes Decía Si usted Tiene un problema Descárguelo En el Señor Dice Y el Salmo 55 22 Echa sobre el Señor Tus cargas Porque Él te sustentará Porque no dejará Para siempre Caído al justo Vaya Acérquese a Dios Es más Vaya a la presencia de Dios Si no quiere ir a la iglesia Hágalo usted allí Pero Si Si le cuesta mucho Ir a la iglesia ¿Sabe qué? Dios le está mandando a la iglesia Así de fácil Así de fácil Ve al río Está feo Está feo Hay otros más bonitos Si hay otros más bonitos Hombre Hay unos templos preciosos Así Con Torres altas Campanas Y las arañas Pero Pero ¿Y por qué aquí? Pues porque aquí te mandó Dios Y seguramente Ahí encontrarás La solución A esa situación Tan difícil Que estás pasando Y de aquí Tiene que empezar Una nueva vida Mire Seguro que el general Cuando llegó allá Este Ahora Se fue Pero Pero agradecido Le dijo ¿Qué quieres que te dé? No, no quiero que me dé nada Para que no andes diciendo Que los cristianos te quitan la lana No, no, no No me dejes nada Claro que después por ahí salió Este El subsecretario Pero 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 lo que yo Le quiero hacer entender Es que Este hombre El general Empezó una nueva vida Imagínese ya Sin lepra Con la esperanza De vivir más años Con la confianza De ser Todo lo que era antes Pero ahora Pero ahora Creyente De un Dios Poderoso Y con el testimonio De lo que Dios Había hecho El gran milagro Que Dios había hecho En su vida El haberlo limpiado De una enfermedad Que entonces Era incurable Y que cree que puede hacer Dios Con usted Hacernos Ese milagro Que tanto queremos Curarnos Sanarnos Levantarnos De la muerte Y darle una nueva vida De modo Que si alguno está en Cristo Nueva criatura es Y aquí Todas las cosas Viejas pasaron Todas son Hechas nuevas Todo es hecho nuevo Usted Tiene una Esperanza En Cristo Jesús Cristo es la esperanza De gloria Acérquese a Él Déjeme orar Padre Te damos gracias Por esta palabra Séllala en nuestros corazones Y te pedimos Dios Que cada persona Que nos ha escuchado Y que está pasando Por alguna tribulación No sé Señor Tú conoces Y ellos también Su situación Pero yo te pido En el nombre de Jesús Que obres un milagro En sus vidas Que puedan acercarse Rendirse Y humillarse Delante de Ti Para que puedan ver Tu gloria Y tu poder Señor Te lo pedimos En el nombre De Cristo Jesús Amén Y amén Nos vamos Anita Que tengan un excelente día Dios les bendiga Y Dios está hablando A nuestros corazones Dios está tocando A nuestras puertas No le cerremos Nuestro corazón Nos vamos Que tengan un excelente día Y los esperamos El día de mañana A las 5 de la tarde Mañana en Fuente de vida 5 de la tarde De 5 a 7 de la tarde Dios les bendiga Ore por nosotros Que nosotros oramos Por usted Y como lo decimos Si Dios pone en su corazón Esto es solamente Si usted lo siente De parte de Dios No le estamos cobrando nada Que Dios le bendiga Pero si usted tiene ese deseo En su corazón Siembren el reino de los cielos Para que podamos seguir adelante En el próximo año Dios les bendiga a todos Sean felices Sonrían La vida es bella En Cristo Jesús Feliz año nuevo Por hoy Es tiempo de hacer una reflexión Y creer más Para que todo Se nos haga posible Es tiempo de despertar Por ahora Damos fin a nuestro espacio Pero regresaremos En nuestra próxima emisión Espérala Es tiempo De despertar